¿Cómo es su nombre? Pedro, Daniel Hernández. Aquí los números están indicando que está grabando. Aquí estamos en la voz de Garagua. El montañero es de don Macedonio Torres Rojas, que inició el trabajo de música campesina en Foro Voz, el disco de Foro Voz en Bogotá. Ahí se programó todo lo que fueron los libros, el señor Ráfano, el disco Sergio Vaquero. Bueno, don Pedro Daniel, pues le deseamos mucho éxito con este bonito trabajo discográfico, lo que sea del agrado de todos los oyentes, y desde luego vamos a poner a rodar esta música a través de esta emisora que siempre mantiene esas raíces. Los típicos de la provincia, en Guavio, en Gachetá, a Adelmo Girón, que es otro integrante del conjunto Sol de Oriente. Boyacá, Pundinamarca, Los Santanderes, que entra esta señal con un cañón. Bueno, entonces hablemos de este conjunto, perdón, de este trabajo discográfico con su conjunto musical Sol de Oriente. de estos temas, hace cuánto que está al aire, quién lo produce.